Una universidad donde no se respira el arte no es una universidad. Por eso aquí en la Universidad de Costa Rica hay una feria que se realiza hace 16 años. Como les digo, presenta lo que hace la facultad, a diferencia de otras ferias del país donde hay presencia de artesanos. Los animales que trabajamos son animales de la fauna silvestre nacional, algunos son un poco más extranjeros. Ahora para feria tenemos los productos que son las fotografías 4D y estas que son fotografías 3D. No imaginé que fuera a durar tanto y a llegar lejos, porque puede ser algo que en Costa Rica no se da mucho. El mercado de la ilustración es pequeño, pero el potencial que tiene es muy grande.